Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes queridos amigos All over the planet, de quiera que estén y por supuesto espero que se me estén cuidando todos al 100% Bueno, vamos a hablar hoy de un tema referente a la música que han preguntado algunos sobre el tema ¿Quién es sonero o no desde mi perspectiva? Un sonero es una persona que canta son por supuesto y es un tipo muy auténtico un tipo forjado desde sus raíces hasta lo más actual una persona con un don natural que es imposible de igualar y por supuesto tiene voz para cantar el son tiene repentismo que es una de las cosas fundamentales La afinación no tanta No, el cantante sonero no es un tipo que tiene que ser súper afinado como un baladista, como alguien que cante bolero No, no, el sonero en realidad tiene que tener una pizquita de desafinación, una pizca o sea, que es una persona que no tiene grandes estudios musicales o sea, que nació con esa dotado de esa sabiduría por así decir a la hora de interpretar cantar e improvisar con repentismo natural pero si se acepta un sonero que tenga un cierto desnivel de afinación si se acepta realmente se acepta y de hecho están ahí las grabaciones de esos soneros grandes que todos tenían un excepto Benny Moret que era un genio un tipo por favor Benny Moret no tenía comparación lo hacía todo bien todo bien y por ejemplo hay que dominar la décima la poesía que todo eso está constituido por versos octosílabos con rima preferentemente consonante usted tiene que por ejemplo siempre buscar la rima y específicamente donde están las consonantes por ejemplo algo que termine en on usted le pone por ejemplo sensación definición esa 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 rimática tiene que ir por supuesto que en la antesala hay una cantidad de 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 poesías y todo al final tienen que confluir con esto que se llama rima rima voy para encima y por ahí para allá en de naturalmente que el repentismo es una forma de poesía popular oral que es es usado fundamentalmente por los soneros de Cuba pero del oriente de Cuba ojo atención del oriente de Cuba aunque te puedo decir que hay muchos países de América Latina también que tienen buenos improvisadores ya buenos repentistas ahora improvisarle al son como lo como lo hacen los soneros de Cuba y específicamente Candido Fabré que fue uno de los que creó un estilo de improvisar largo y sin coro que ha sido el uno es un estilo propio un estilo que él creó y que a partir de ahí muchísimo de nosotros hemos aprendido y bebido en esas fuentes eso sí es cierto pero no todos son Candido Fabré y te puedo decir que encontrar soneros con esa calidad de repentismo y todo eso es muy difícil encontrarlo muy muy difícil muy muy y actualmente anteriormente quizás había más pero actualmente es muy difícil encontrar un sonero con ese nivel de repentismo con ese nivel de de poesía con ese nivel de de interpretación es muy muy difícil muy difícil sonero de la mata así le decimos nosotros soneros de la mata me preguntan Marc Anthony sonero no Marc Anthony no es sonero no es sonero ese de la mata no lo es Marc Anthony canta son y sobre todo es muy bueno en la bolero son porque recuerda que Marc Anthony es baladista Marc Anthony viene del mundo de la balada y se coló en el mundo de la salsa y aprendió mucho y muy rápido pero Marc Anthony no es el sonero ese que es de la mata no tampoco se puede decir que es el salsero aquel que es de la mata no Marc Anthony es un cantante muy muy bueno buen cantante cantante de balada cantante ahora desarrollado muy bien el bolero son lo desarrolla muy bien tiene tesitura tiene buena afinación tiene una voz bastante buena etc Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa es uno de los destacados también en el canto etc es es un poco más sonero que Marc Anthony un poco más sonero que Marc Anthony pero yo no puedo yo no puedo asegurar que Gilberto Santa Rosa es un cantante sonero de la mata no eso no lo puedo asegurar porque no tiene los rasgos característicos un sonero de la mata lo que sí es un hombre muy inteligente que aprendió mucho porque tú sabes cuando vas haciendo carrera vas aprendiendo vas aprendiendo vas aprendiendo vas aprendiendo y llega el momento en que lo domina lo domina y eso te confunde si no eres un tipo que observa bien te confunde Santa Rosa improvisa muy bien al estilo ese que creó Cándido Favre pero hasta que Cándido Favre no lo hizo no lo hizo él o sea anteriormente quizás lo tenía pero no lo desarrolló y entonces por eso que yo digo que llegan a aprender tanto que lo perfeccionan otro sonero que me gusta mucho que para mí un buen sonero es el José Humberto el canario el canario es un sonero bueno con su voz rasgada añejada etcétera pero tiene un sabor increíble quizás sea por la cercanía que hay between República Dominicana Cuba y Puerto Rico y naturalmente el más cerca José Humberto tiene un sabor quizás no tenga ese nivel de arrepentismo e improvisa un poco también pero quizás no sea arrepentista no tiene ese nivel de arrepentismo pero como cantante sonero sonero de la mata él está muy cerca él está muy cerca si no está ahí un buen sonero un tipo que improvisa bien tiene el sabor ese que tienen los soneros de oriente recuerden que República Dominicana y Santiago de Cuba Guantánamo Baracoa están muy cerca ahí y de ahí nacen los soneros auténticos nacen de Guantánamo Santiago Baracoa esa zona de Urguín por ahí Manzanillo Granma todo ese oriente tiene buenos soneros pero específicamente Santiago de Cuba y Guantánamo que son donde nació todo este movimiento y Oscar de León Oscar de León es un caballo Oscar de León es un animal Oscar de León es un caballo que ese se le escapó a como nosotros decimos en Cuba Mandraka el Mago él es un sonero que tiene nivel alto nivel de improvisación quizás no al estilo de Cándido Favre pero entre coro y estrofa y es un tipo muy ocurrente es un tipo que tiene el carisma que él tiene tésitura tiene una voz increíble una afinación increíble Oscar de León es de canta bolero también canta bolero baila es comunicativo tiene buena comunicación con el público o sea que es un super de lo que yo le puedo mencionar ahora sonero sonero para mí Oscar de León Oscar de León es el mejor de todos Oscar de León y realmente hay que ponerse duro con él porque lo tiene todo pero lo que quiero decir ya originalmente es que todos estos soneros ya sean soneros de la mata que hay muy pocos hay muy pocos por ejemplo que yo no sé si tengan el nivel de improvisación o de repentismo que tienen los soneros esos antiguos pero Peter Conles Rodríguez ya ha fallecido Ismael Rivera ya ha fallecido también que era un sonero de la época de atrás y Mujeres Soneras Celia Cruz Caridad y el Resuelo Caridad y el Resuelo que es una sonera de la grande de la grande de la grande porque hay que mencionar a la mujer también por supuesto en esta onda no podemos solamente mencionar a los hombres y y por ahí en la lista que tengo ya con otro estilo Selena González ya con otro estilo ya más urbano o campesino pero ya era otra no sé su nivel de repentismo y ese trapero era muy buena Selena González una cantante sonera que de hecho yo creo que ella era la que iba a ser el Buenavista Social Club pero por algunas razones no la llamaron y ella no quiso participar o no pudo estaba indispuesta etcétera etcétera pero en realidad no era Omar Apuertuondo era Selena González según escuché y los testimonios que tengo hasta ahora y era una excelente cantante de música campesina son el son campesino el son montuno que es el son de oriente etcétera y qué pasó en La Habana en La Habana lo que pasa en La Habana es que el habanero cuando el son llega a La Habana en el año 1909 alrededor del año 1909 se desarrolla en La Habana y el habanero mezcla el son montuno del oriente cubano con la rumba el guaguancó y si te pones a mirar desde el punto de vista de esos soneros de Aysenio para adelante cuando ellos te cantan ellos te cantan el son no como los soneros de oriente te lo cantan con un guaguancóseado es una palabra mía que estoy aquí diciendo y entonces Miguelito Cuní eran cantantes de La Habana instrumentistas y cantantes de La Habana pero ellos cantaban de una manera se veía la influencia del guaguancó y de la rumba porque se ve en La Habana no nació el son cuando el son llega a La Habana por soldados que fueron allá a trabajar en algunos regimientos militares soldados procedentes de oriente que llevaron el son y que en el año 1909 empezó a eso a desarrollarse hasta que en los años 30-40 fue el boom salió el manicero del primer son que es el son de La Mateodora que yo creo que fue el primer son que se hizo la gente dice que no pero yo creo que el primer son que se tocó que se conoció fue el son de La Mateodora el son de La Mateodora al son de La Mateodora que era una mujer dominicana que vivió en Cuba y aquellos hombres de los ejércitos rebeldes digo de independencia le cantaron recuerden que en aquellos tiempos no había ministerio de cultura ni había gobierno que 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 dijese no tú tienes que mantener la cultura no eran familias eran familias que conservaban eso y entonces eran grupos familiares y en el batey eran lo que había se ponían los fines de semana o los días que no tenían nada que hacer con un taburete un taburete es un tipo de asiento con un con un de cuero apoyado por madera y en la parte superior o sea en la parte de sentarse era la usaban para darle sonido así y entonces a partir de ahí con una guitarra media desafinada empezaban a a improvisar y aquí se había su traguito de boticas amargas que se había su aguardiente allí sabe dios y ahí estaban ellos dos y tres días dándole al taburete que hasta lo rompían porque yo recuerdo que en mis tiempos también en mi pueblito se formaban la rumba y rompían los taburetes los jicameros le daban duro y con una guitarra tres ahí desafinada que no sé cuándo llegaban al clímax de de ese nivel musical que hoy defendemos que eran familias siempre fueron familias nunca hubo ministro de cultura ni nada de eso eso es ahora y yo no sé si hacen bien su trabajo pero de todas maneras el mundo cambia la vida cambia y así soneros de la mata hay muy pocos y los que hay tenemos que cuidarlo ok no olvides suscribirte a nuestro canal bye bye fona chau chau